El guardameta si es riesgo que jugará las tres próximas temporadas en Sassuna llega a Pamplona dispuesto a consolidarse en primera división tras haber vivido en las últimas campañas a la sombra del seno Claudio Bravo en la Real Sociedad. Sobre todo a consolidarme, a poder jugar, jugar todo lo que pueda y aportar al equipo todo lo que he ido aprendiendo durante todos estos años y bueno, ya te digo, sobre todo consolidarme en primera y poder dar a Sassuna todo lo que se no. Y es que el Rafa Juana, que tiene seis años, cree que llega a su punto cojillo en el mejor momento de su carrera. Se dice que la mejor redada del portero es desde los 26 hasta los 30 y bueno, yo creo que ahora mismo tengo 26 y bueno, espero dar lo mejor de mí en Sassuna y bueno, poder dar hasta ahora todo lo que he aprendido, pues demostrarlo aquí no. No obstante, Riesgo no lo tendrá nada fácil para ganar la partida al veterano Ricardo y a Roberto Fernández los otros dos porteros con los que cuenta su sueño.